Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y bienvenidos a bordo de la nueva Audi Q7 2016 Este es un pequeño experimento que estoy haciendo en la cámara 360, así que voy a ser un poco breve con lo que les voy a decir y sobre todo lo que ustedes pueden ver desde ahí, recuerden que si están viendo su computadora pueden usar el mouse para navegar alrededor de la cabina de este auto o si lo están viendo en tablet o en celular también pueden moverlo físicamente para que puedan ver toda la experiencia 360, ustedes ahorita se encuentran sobre el asiento del pasajero del Audi Q7 pero que tenemos debajo del cofre primero, tenemos un motor V6 Turbo que genera 333 cabellos de fuerza conectado a una caja de velocidades automática de 8 velocidades y también tenemos por supuesto haciendo esto un Audi tracción 4 tracción de las 4 ruedas no tanto enfocada en sí al off-road, esta camioneta no es un off-roader sin embargo si está hecha para mejorar tanto el manejo, el deportivismo y por supuesto la seguridad en terrenos que son un poco complicados como nieve, lluvia, por ejemplo ayer garanizó aquí, entonces es muy útil tener este sistema por otro lado también que tenemos equipamiento interior pues por un auto a este precio viene muy 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 bien equipada por supuesto tenemos de todo, desde asientos en piel, tenemos también ajuste eléctrico en ambos asientos aire acondicionado automático de 4 zonas, este es un auto de 3 filas de asientos tiene capacidad para 7 pasajeros y por supuesto todo es electrónico, toda la comunicación es LED todo es digital, todo, todo, incluso la parte de acá enfrente como ustedes podrán ver a lo mejor tenemos el Virtual Cockpit de Audi que es justamente esta gran pantalla color que reemplaza el tablero de instrumentos tradicional lo reemplaza justamente para permitirnos ver todo lo que tiene que ver con navegación, entretenimiento, teléfono en fin, todo lo que nosotros queramos lo podemos ver ahí y configurar qué tal queremos que se vea puede ser un mapa a tamaño completo como a mí me gusta o puede ser un pequeño mapa y tener acá a lo mejor los dos relojes de velocidad y tacómetro, en fin, tú lo puedes configurar como tú quieras la iluminación interior por supuesto es enteramente de LED como podrán ver por acá con una muy bonita iluminación interior por cierto, en las noches este auto tiene unos remates en iluminación blanca, roja o azul en todos los bordes a lo mejor de las puertas, del tablero, de la parte de aquí de la consola central que se ve bastante bien, otro detalle que tenemos también, tenemos el asistente para el cambio de carril que en este caso es justamente una luz en los espejos que te indica si tienes un auto de un lado o del otro tenemos también por supuesto el volante forrado en piel, tenemos también el sistema de entretenimiento de Audi el cual es muy bueno con este gran trackpad que ustedes podrán ver acá con el cual puedes escribir letras también puedes deletrar a lo mejor una estación de radio, puedes tú navegar las cosas por acá como los mapas porque por ejemplo tenemos Android Auto y Apple CarPlay lo cual me gusta mucho y la pantalla me gusta que es retráctil en caso de que no quieras a lo mejor ver esto hace esto lo cual es raro, la puedes meter y luego subir, eso no sé por qué sucede pero ya no es la primera vez que sucede que de repente se baja y se traba tenemos espacios de almacenamiento diversos como por ejemplo por aquí una guantera de un tamaño suficiente tenemos también espacio de almacenamiento en la parte de acá, tengo muchos tínex porque estoy enfermo, un poco de gripa y por supuesto en las puertas, entonces como podrán ver este es un auto muy grande, muy práctico con demasiadas cosas, con un buen dinamismo, buen dinamismo no excelente, eso sí esta camioneta pesa más de dos toneladas y al momento de tomar las curvas se hace sentir esas dos toneladas realmente no es el auto más ágil, yo creo que en ese caso la BMW X5 sigue siendo la reina de las SUVs deportivas pero por supuesto esto es más bien como un tren europeo a alta velocidad en el cual tú te subes es callado, es increíblemente sólido, es como manejar una bóveda de banco sobre ruedas y que simplemente va rápido, muy muy rápido tú pones el acelerador a fondo y es impresionante pensar que un auto de estas dimensiones y de este peso puede acelerar de 0 a 100 en el mismo tiempo que un Golf GTI lo cual es bastante impresionante pero bueno, en fin, este fue solamente un primer vistazo que quería darles de la Audi Q7 en 360 grados por favor díganme qué les pareció este video, si seguimos entendiendo más de estos experimentos o sabes qué, quédate con los videos típicos esto no reemplaza los videos típicos, por supuesto que estamos haciendo un autodinámico pero por supuesto es una nueva manera de llegar a las nuevas tecnologías, nuevas cosas y nos tratamos de experimentar un poco al respecto ah, por cierto, sí les dije, la iluminación es LED, ¿no? bueno, ahorita venimos un túnel, entonces vamos a ver si ustedes ven justamente todos los remates en LED de la iluminación interior veamos, ya llegamos y aquí está el túnel hay luces entonces, no se van a notar tanto pero ya, a lo mejor lo pueden ver, pero justo en la parte de acá abajo, en las puertas en la parte de aquí tenemos esta línea blanca muy bonito por cierto, como se ve todo, todo en esta camioneta en fin, como les decía, ya os llegamos al azar el día de hoy vengo de los Seattle Seahawks porque hoy es domingo y hoy van a jugar los halcones marinos de Seattle a ver si ganan o se pierden espero que ganen por favor si hay algún fan de los Seattle Seahawks, también déjalo abajo en los comentarios suscríbanse a Autodinámico yo soy Gabo Salazar y los veo en el próximo video bye